16 son los kilómetros que serán intervenidos por parte de la Secretaría de Infraestructura en la vía entre Ciénaga Brava y Ciénaga El Zábalo, viéndose beneficiadas más de 100 familias de la vereda Pénjamo en el corregimiento El Llanito. Seguimos avanzando con todos estos kilómetros que estamos arreglando en este lugar. ¿Qué trabajo estamos haciendo por aquí, Salas? Estamos haciendo el mantenimiento vial de aquí de la vereda Pénjamo, Ciénaga Brava, haciendo la recuperación de esta vía con la maquinaria y personal de la alcaldía. Excelente, con personal de la alcaldía, que es muy importante, nuestros trabajadores oficiales haciendo un excelente trabajo. Son buenas noticias para nuestra gente, aquí trabajan más de 50 personas en caucho, tenemos muchos pescadores, más de 110 familias. Aquí se genera empleo, oportunidades. Las familias dedicadas al cultivo de caucho, palma y a la ganadería se verán beneficiadas con la intervención de esta vía que les facilitará sacar sus productos hasta el casco urbano de la ciudad, ya que por temporada de lluvias esta labor se dificultaba por el lodo. Muy contentos con el arreglo de esta vía porque créame que se nos llega la temporada invernal y la entrada así tanto de alimentos para la gente como los ganados es pésimo. Entonces, muchas gracias, muchas gracias y esperamos seguir trabajando y aquí trabajamos todos de la mano, los ganaderos, los palmicultores, está el caucho y trabajamos todos en unión. Estamos en este momento felices, dichosos de ver que después de dos años nuestra vía vuelve a ser algo maravilloso porque está bastante deteriorada. Nos beneficia muchísimo, somos productores de caucho, somos productores de palma, somos ganaderos, somos todos. Esta vía no era intervenida desde el año 2019 y en esta oportunidad la obra para el mejoramiento de la misma contemplará trabajos de compactación, conformación, limpieza y cuneteo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!